Diccionario. Arroba diccionario. Un corresponsal es una persona que se encarga de enviar información o reportes desde un lugar específico, generalmente en el ámbito del periodismo o las comunicaciones. Su función principal es recopilar noticias, datos o sucesos relevantes y transmitirlos a un medio de comunicación, como un periódico, revista o canal de noticias. Los corresponsales suelen estar ubicados en diferentes regiones o países, lo que les permite ofrecer una perspectiva local sobre eventos de interés general. Además, su labor puede incluir la cobertura de eventos importantes, entrevistas y el análisis de situaciones, contribuyendo así a la información y el entendimiento de audiencias más amplias.